La nanotecnología es la herramienta elegida por diferentes industrias para sacar mayor provecho a los materiales. El objetivo es reducir el producto a mínimas partículas sin que éstas pierdan valor o utilidad. La agricultura no podía quedarse atrás, por eso la Universidad Pontificia Bolivariana desarrolla un proyecto para aplicarla en los residuos del cultivo de cacao. Hasta enero de este año la producción del cacao en Colombia llegó a más de 60 mil toneladas, lo que significa un incremento de 6,6% comparado con el año 2016. Este cultivo va a generar una gran cantidad de residuos, los cuales podemos utilizar para encontrar beneficios para la salud humana a través de la alimentación y la nanotecnología. Con la nanotecnología, la cascarilla del cacao y la cacota que solían desperdiciarse serán usados en otros alimentos. En algunos chocolates, como los que se encuentran en los supermercados, o también verificar en algunas matrices lácteas o en algunas matrices que dependen de la harina, un ejemplo. Este tipo de trabajos ya se habían realizado con otros productos. El objetivo ahora es sacar el mayor provecho al cacao. Hemos utilizado la nanocelulosa que se obtiene del raquiz del banano para retardar el tiempo en el que se descongela el helado. En el caso del cacao, el sabor podría tener un cambio importante. Con la cascarilla de cacao podríamos hablar que sí debido a la matriz de donde proviene, que es precisamente algo muy cercano al grano de cacao, que es lo que le da el sabor al chocolate. Esta investigación ya lleva seis meses y una prueba básica. Se espera que los resultados completos estén al terminar este año.